Segunda parte No sé por qué La anterior era de nuevo vídeo Si están escuchando algo Es una pelea de mi hermano Contra mi madre Eso es lo atípico que pasa todos los días La hicita pasado Eso ya estoy pasándome acá Como piu Ya me pasé desde la parte negra Así que vamos a ir por acá Ya saludé en el anterior vídeo Lo que tenía que saludar A pich Pasándome todo No, lo que odio Es eso Vamos Pasadito Esto es lo que nunca he probado Ahí está ¿Por qué? ¿Qué se me pone a hacer así? Mira Espérate Ah, es que pensé Me ponía a hacer un bailecito Yo tengo una trampa para hacerlo Es Es el verde El azul El próximo será el rojo ¿Por qué? Y de acá yo creo que va a ser el azul Bueno Ya sé que es el verde Y va a ser el verde No es el verde Bueno, entonces vamos a volver por acá Vamos a volver por acá Por acá Es el rojo ¡Bum, bum, 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 bum! Así me la paso ¡Oh, oh, 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 oh! Va a ser que Ya van a ver cómo es ¿Son todas? Espérate, espérate, espérate Es que son todas ¡Son todas! Ah, yo pensé que iba a tener un libre hack Algo así Que Es que iban a ser diferentes Esto hay que tocar lo rojo esta vez ¡Vámonos! 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 ¡Listo! Bueno, sé que Termino en un verde Así que Es este, este, este Espérate, hay que acercar la cámara Ahora Opa Es este Es este Es este rojo Y este de amarillo Entonces vamos a seguir por acá Por estas cajitas de Amazon Son así, así, así No sé por qué Hablando de esto ¿Qué tiene que ver Todo esto Con Con Boba Esponja? Sube, sube No Tomando todos los caminos Son iguales Es que me explota la panza Vamos con el siguiente Boom Que vamos en el destaque 40 Vamos, vamos Vamos En 5 minutos Ya no pasamos No sé cuánto Vamos 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 No Muera Es que se me hace El bailadrín Este Pinche skin Dos rojos No Tenía que pisarlo Tenía que pisarlo Antes de morirme Es que me muero Pero me muero No me Miren Ya, ya me morí Bueno, que ahí Tené impaciencia Listo Pero si Si no ha tocado nada Ahí Ahí Boom Boom Hoy 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 Vamos Que aquí no tiene nada de trampa Vamos aquí, vamos aquí Que la trampa tienen al final Me quedan Pocas, así que Capaz sea, encuentro cuatro En tres partes Y sí, porque es un escape Bastantecito, larguito Depende de cuánto me tardo En pasar es Es que quién me ha mandado a decir Quién vive en la piña del bajo del mar Que es Bob Esponja Exactamente, es un escape De Bob Esponja, el primero que vi ahí Porque dije Capaz es tan aburrido, capaz Quieren ver Algo Y eso, quieren ver memoria Entonces traje un escape Y Bueno, la verdad que está muy Muy reproducido Y como quería Le prometí a mis primos Que iba a grabar Un escape De Roblox Pues lo cumplido es deuda O sea, lo prometido es deuda Y me van a ver morir No sé cuántas veces Acá dice Acá dice en la parte La parte superior De la izquierda Donde dice Stag Va a mostrarles En el nivel que estoy Ahora va a estar en 45 Ya me morí Bien El primero que veo Que es así Pum 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 Dale Que estamos Casi Terminando Cuando el final Me faltan 20 stag No más Ni más Ni menos Bum Esto lo pasamos Como ves Y así Es que si soy Es que si soy Ah Ya me pasé Esa parte Me iba a volver A pasarlo Es que si soy Yo diciendo Que tengo que hacer Es que si digo Que me voy a morir Me voy a morir Es que si digo Que soy guapo Voy a ser guapo No creo Es que soy guapo De vida Vamos a ir cruzando Por estos anillos Ahí está Bum Si están escuchando Algo de fondo Mi hermano Está mirando La tele Visao Bum Ahí está ¿A qué hora viene? Encontrando secretos En el mundo Dos Roblox Hmm Vamos en estos Loquecitos de Lego Vamos Vamos Que se termina La segunda parte Que se termina La segunda parte Vamos 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 Dos niveles más Que yo puedo Que yo puedo Que yo puedo ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? La vida es oro Papuyo La vida es oro La vida es oro El tiempo es oro El tiempo es oro Uno más Uno más Están pidiendo Uno más Uno más Uno dos Más Uno Uno más El pescado El pescado de vuelta Me viene Este seguro Tiene nada No tiene nada De truco Bum Bum Que me paso este 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 Me falta poco Para la final Este va a tener Que está dividido En dos partes Vamos Vamos Antes que se termine el video Tengo un tiempo Para sedar No Vamos que Tengo solo Trece minutos Trece minutos Para grabar Ahí en el contador Que dice una M Ahí tengo los segundos Ay 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 Bueno Si quieren ver La otra parte De como fracaso Bueno Nos vemos en un siguiente video Chao Bueno En el siguiente viene ahora